Mano dura contra la corrupción. En una reunión conjunta donde participaron representantes del Ejecutivo así como el Poder Judicial, se suscribió un acuerdo para luchar contra este flagelo desde todos los frentes. El presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, señaló entre 7 puntos incrementar el nivel de rigurosidad para ejecutar las penas a los que atenten contra el Estado. Hemos presentado 7 proyectos, uno de los cuales es precisamente la formación de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Pero por supuesto dentro de estos 7 proyectos hay otros que son todos dirigidos a luchar contra este flagelo. Estamos promoviendo los castigos justos, a todo modo de hechos ilícitos y delincuenciales. Por su parte el Premier Juan Jiménez enfatizó el proyecto de dar muerte civil a los condenados por delitos de corrupción, así como seguir la ruta del dinero para poder recuperar el erario nacional. Hemos firmado un compromiso, pero que se concreten temas específicos en la agenda legislativa del Congreso de la República. Hay una serie de iniciativas que están pendientes en la Comisión de Justicia, como la muerte civil, por ejemplo, que busca que podamos enfrentar el problema de aquellos sujetos que han cometido delitos de corrupción. La muerte civil implicará la pérdida de derechos a aquellas personas que todavía le deben al Estado y queremos que esta ley se apruebe prontamente. También hemos pedido el día de hoy que se apruebe la ley que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera a efectos de que pueda acceder al secreto tributario y al secreto bancario. Una presencia fugaz tuvo el Presidente del Congreso, Fredio Tárola, quien propuso brevemente trabajar en la imprescriptibilidad de delitos en esta mesa de trabajo para el periodo legislativo de 2013-2016. El de la imprescriptibilidad de los delitos cometidos por funcionarios públicos. La Comisión de Justicia y Derechos Humanos también contó con la presencia del Ministro de Justicia Daniel Figalo, así como el Fiscal de la Nación, Juan Peláez Bardales. Por otro lado, la Comisión de Alto Nivel de Anticorrupción, que encabece el Premier Jiménez, dispuso que los técnicos de su cartera colaborarán con esta mesa de trabajo en un proyecto denominado Cero Tolerancia a la Corrupción.